A este es el propósito de la clase chicos, reconocer las características y propiedades básicas de los cuadriláteros, considerando sus lados, ángulos, diagonales, paralelismo, ya saben cuando dos líneas son paralelas y perpendicular cuando dos líneas forman un ángulo de 90 grados. Luego, para luego resolver ejercicios y problemas diversos. Bien, entonces ya tienen más o menos el título. Ustedes ahorita están observando la pantalla. ¿Cuántos lados tiene esa pantalla? Cuatro. Ustedes miren al rededor de su casa, miren el techo, ¿qué forma tiene? Cuatro lados. Cuatro lados. Pueden ver varias formas de cuatro, no necesariamente la forma que están viendo. Alrededor de ustedes, una caja de zapatos, ¿no es cierto? O de repente una tapa de un repostero, no sé. Hay tantas que tienen cuatro lados que ustedes están observando ahí, ¿no es cierto chicos? Ustedes pueden observar muchísimas cosas alrededor de ustedes. ¿Bien? Bien, faltan muchísimos alumnos, ¿por qué? Esteves Medrano, tarde. Profesor, pero los otros profesores dijeron que tardes más de 10 y 5. A ver. A ver, un ratito, para empezar ya la clase. Bruno, te voy a sacar, desalojar del aula. Igual a Alejandra y a Marcela, ¿ya? Esa costumbre, ¿no? Exactamente. Ustedes, usted no ha dado la prueba y usted ahorita está entrando. Yo no sé por qué yo voy a hablar ahora con la tutora, de todos aquellos que no están dando broma, Melo también, yo no sé por qué no da su prueba. Solamente se entraron. Pero profesor, yo le escribí por WhatsApp. Y hay varios que no tienen notas. Pero profesor, mamá. A ver, ¿dónde está la pregunta? Ya se fue, Melo. El profesor, Alexandra, entró y se, como que el internet... No, usted está acá. Ya, bien. Profesor, el internet de Alexandra lo está fallando. Ya, pero ya le estoy diciendo que, por favor, tengan cuidado. Sí, profesor. Ya, a ver. ¿Cómo va a tener cuidado si Alexandra no controla el internet? Bruno Cárdenas, sácame esa imagen tuya. Sácame, ya. Por favor, ¿ah? Yo voy a tener que hablar con la tutora de aquellos que están teniendo conductas que no son adecuadas. Ya ustedes tienen una manera de trabajar. ¿Bien? Bien, no está Matías Catón ni Emma Ranzoni. ¿Qué habrá pasado con Emma? Pero que, por favor, profesor, si le estoy diciendo... Profesor, Emma sí está. Emma sí está. ¿Está Emma? Pero, profesor. A ver, silencio. Sí está Emma. Ya, voy a llamar, voy a llamar entonces. A ver. Eh... Katy Bracamonte. Presente, profesor. Renzo Cárdenas. ¿No está Renzo? Presente. ¿No está? Presente. ¿Por qué no dice presente? Presente. Lo dije. Bruno Cárdenas. Presente. Presente. Matías Catón. ¿Por qué? Matías Catón. No está. Profesor. Matías Catón. Rezo Cilijo presente. Espera. A ver, guarden todo silencio. Matías Catón. No está. Bayron Chambillo. Presente, profesor. Aranza Chufisuta. Presente. Astrid Cortés. Cortés. Tampoco está. Alessandra Esteves. Acá estoy. Presente. Marcela Medrano, diga presente. Presente. Daniel Melo. Presente. Daniel Melo, vas a tener cuidado hoy día, hijo, porque hay varias pruebas que no estás haciendo, hijo. Yo no sé qué está pasando y no estás dando las pruebas. Profesor, ¿también en esta clase va a tomar pruebas? Sí, también. Valera Montesinos. Presente. Ángela Navarro. Presente, profesor. Emma Ranzoni. Presente. Ahí está Emma. Muy bien. David Ríos. David Ríos. ¿Dónde está? Presente. David Ríos. Aquí estoy. Mi cámara está prendida. Sí, pero diga presente. Estoy diciendo presente hace como dos minutos. Ya. Alonso Rivas. Presente, profesor. Y Almín Soto. Presente, profesor. Y Emil Mateo. Ay, perdón, disculpen. Ya no está. Disculpen, disculpen, disculpen. Julio Zelaya. Presente, profesor. Ya ingresaron los que faltaban. Vamos a empezar de una vez la clase. Bien. Listo. Ahí tenían el propósito. Ya les he dicho que, Bruno... Ya, ahora sí voy a sacar de clase ya. Porque ya esto ya... No puedo estar llamándoles constantemente la atención. Bruno, tu pantalla. Katy, tu pantalla. ¿Qué pasa, Bruno? Ya. Vamos a dar inicio a la clase entonces. Entonces... Bien. Bien, chicos. Como les decía, ustedes pueden ver alrededor suyo objetos que tienen cuatro lados. Bien. El tema de hoy día es cuadriláteros. Bien, chicos. ¿Qué cosa es un cuadrilátero? Un cuadrilátero es aquella figura geométrica que se forma al unir cuatro puntos no colineales, es decir, que no están en una misma línea, cuatro puntos, ¿no? Por medio de segmentos. Entonces, yo voy a unir estos cuatro puntos por medio de segmentos de recta, ¿bien? Por medio de segmentos de recta, voy a unir estos cuatro puntos. ¿Qué voy a obtener ahí? Lo que llamamos cuadrilátero. Por eso que una figura geométrica que tiene cuatro lados se llama cuadrilátero. Bien. Acá vamos a colocar los puntos. A, B, C y D. Bien. Bien. Entonces, los primeros que vamos a reconocer acá como elementos van a ser los vértices. Entonces, acá los vértices son los puntos que yo he unido. Tengo el vértice A, el vértice B, el vértice C y el vértice D. Muy bien. Tengo cuatro vértices. Ah, ¿recuerdan ese ojo que puse en polígonos? Porque este es un polígono, ¿no? El triángulo también es un polígono, de tres lados. Este es de cuatro lados. Entonces, les dije que el número de lados, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, que ahorita vamos a ver, es igual al número de vértices y es igual al número de ángulos. Eso lo vamos a ver ahorita. A ver, ¿cuáles son los lados? A, B. Otro lado, B, C. Otro lado, C, D. Y finalmente, el último lado, A, D. Apaga el micrófono. Detecto a alguien que está con el micrófono. Le bajo puntos, ¿ah? Yo estoy viendo quiénes son los que apagan su cámara, los que están hablando continuamente. Bien. Luego vemos cuáles son los ángulos internos. Los ángulos internos son estos que están acá. ¿Listo? Primero, vamos a colocarles el nombre de alfa, beta, beta y delta. ¿Ya? Entonces tengo alfa, beta, theta y delta. ¿Listo? Ya tengo entonces mis ángulos internos. ¿Por qué se llaman internos? Porque están dentro del cuadrilátero. Pero así como hay ángulos internos, hay ángulos externos. Acá yo tengo uno. A ver, acá vamos a poner B. Acá yo tengo otro. Acá yo tengo otro. Y finalmente acá yo tengo otro. Bien. Bien. A ese ángulo lo vamos a llamar X, Y, Z, y finalmente el ángulo B. Bien. Entonces estos ángulos se le llama ángulos externos. X, Y, Z, y W. Que sumado con el interno, miren. Que sumado con el interno, esto es bien importante que tomen, ah. Que sumado con el interno suman 180 grados. 180 grados. Bien. Que sumado con el interno suman 180 grados. ¿Ya? Entonces los ángulos externos son X, Y, Z, y W. Entonces ya tenemos cuatro elementos. Vértices, lados, ángulos internos y ángulos externos. ¿Listo? Y finalmente las diagonales. Chicos, ¿recuerdan que era diagonal cuando hemos hecho...? ¿El triángulo no tiene diagonales? ¿O sí tiene? ¿El triángulo tiene diagonales? No. Pero el cuadrilátero sí tiene. Miren. Miren. Cuando yo uno dos puntos no consecutivos, este de acá será una diagonal. Y esta de acá será la otra diagonal. Entonces, en todo cuadrilátero va a haber dos diagonales. La primera diagonal, AC. Y la segunda diagonal, B de... ¿Listo? Entonces todo cuadrilátero, todo, cualquier tipo de cuadrilátero, va a tener dos diagonales que se van a cortar en un punto. ¿Listo, chicos? Bien. Entonces ya tenemos los elementos. Ahora lo que quiero... Vamos a ver... la clasificación general. ¿Ya? Hay una clasificación, o mejor dicho, los tipos de cuadriláteros. Bien. Rápidamente borramos. Y vamos a poner acá... Tipos de cuadrilátero. Atiendan, ¿ah? Yo les he dicho que atiendan porque después viene una prueba. Tipos de cuadrilátero. Hay dos tipos de cuadriláteros. A y B. Los cuadriláteros que se llaman cóncavos. Cóncavo. Y el cuadrilátero que se llama convexo. Ah, perdón. Vamos a empezar con el convexo mejor. Cuadrilátero convexo. Y cuadrilátero cóncavo. ¿Ya? Eso ya lo hemos visto también en triángulos. ¿Ya? Un cuadrilátero convexo tiene esta forma. Cuando todos sus ángulos... Cuando todos sus ángulos... Son... Menores de 180 grados. ¿Ya? Acá los ángulos... Son menores... Esto es menor de 180 grados. Todos estos ángulos... ¿Bien? Todos estos ángulos... Son menores de 180 grados. ¿Bien? Por eso que se llama convexo. ¿Bien? Por eso que se llama convexo. Bien. Luego... Tengo los cóncavos. Los cóncavos. Los cóncavos. Un cuadrilátero cóncavo tiene esta forma. Miren. Miren, chicos, ¿ah? Y esto me hace recordar... Una pregunta que se les hizo... En una... En una tarea que dejé... En una tarea que dejé en polígonos. Hay algunos que me decían... El número de laón... Yo les había dado una figura así. Y no cuentan este ángulo. Miren, acá tengo este ángulo... Este ángulo... Este ángulo... Pero acá el ángulo... Miren, chicos... Miren este ángulo... Miren ese ángulo... Ese ángulo... Que hay algunos que no lo contaban... Recuerden que el número de ángulos... Es igual al número de vértices... Igual al número de ángulos internos. Atiendan la clase... Porque yo eso lo voy a enviar, chicos. Atiendan. Este ángulo... Es mayor de 180 grados. Entonces... En todo cuadrilátero... Va a haber un ángulo... Mayor a 180 grados. Pero solamente uno. Porque no pueden haber dos, por si acaso, ¿ah? Uno de los ángulos... En este caso... Lo voy a señalar... Es menor... Es mayor de 180 grados. ¿Ya? Ahora, chicos... Ustedes dirán, profesor... Es la única forma de reconocer... Un cuadrilátero cóncavo y convexo no... Hay otra manera... Si ustedes... Si ustedes... Trazan... Una línea... Cualquiera... Siempre... Esa línea... Lo va a cortar... Si es convexo... Lo va a cortar en dos puntos. ¿Ya? Siempre lo va a cortar en dos puntos. Pero si es cóncavo... Una recta que yo trase... Por acá, por ejemplo... Basta que haya una recta que yo trase... Miren en cuántos puntos lo ha cortado... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Recuerden que estamos hablando de cuadriláteros... A... B... C... D... Acá tengo el cuadrilátero... M... N... P... Q... ¿Ya? Entonces... Es fácil reconocer cuándo es convexo... Y cuándo es cóncavo... ¿Ya? Cuando tiene un ángulo mayor de 180... Grados... Este ángulo es mayor de 180... Grados... ¿Cierto? Listo... Entonces... Otra forma de reconocer cuándo es convexo y cóncavo... Cuando traza una línea y lo corta en... En más de dos puntos... ¿Listo? Bien... Ahí tenemos entonces los cuadriláteros convexos... Cóncavos y convexos... Bien chicos... Ahora vamos a ver propiedades... Propiedades... Estos serían los tipos de cuadriláteros... Vamos a ver propiedades en general de los cuadriláteros... Propiedades generales... Propiedades... De... Los cuadriláteros... Pero... En este caso estas propiedades son para los cuadriláteros... Convexos... Convexos... Justamente de estos... Propiedades para los cuadriláteros... Convexos... Esto es en general... Porque luego... En la siguiente clase... Que es el día miércoles... Veremos tipo... Clases de cuadriláteros... Ya... Clases de cuadriláteros... Ahí veremos el cuadrado... El rectángulo... El trapecio... Pero hoy día solamente vamos a llegar... Hasta propiedades... De los cuadriláteros convexos... Primera propiedad... Empecemos... Primera propiedad... A ver... La primera propiedad... Me dice... Que en todo cuadrilátero convexo... Vamos acá... Vamos a dibujar un cuadrilátero convexo... Alfa... Beta... A ver... Vamos a poner acá las propiedades... Vamos a dibujar acá un... Ya... En todo cuadrilátero convexo... Primera propiedad... Ya... En todo cuadrilátero convexo... La suma de los ángulos internos... Ya... La suma de... Alfa... Más beta... Más teta... Más delta... Los cuatro ángulos internos... Bien chicos... Esa suma... Esta suma... Va a ser igual... Chicos... ¿Se acuerdan de la propiedad de polígonos? 180 por N-2... Para saber la suma de los ángulos internos... Entonces... Si yo explico la fórmula... Esto será... 180... Este es cuatro... Porque tiene cuatro lados... N es el número de lados... Me va a salir 360 grados... ¿Listo chicos? Pero hay otra manera de saber que es 360... ¿Qué tal... Si este cuadrilátero... Lo divide en dos? A ver... Les pregunto... ¿Cuántos triángulos hay ahí? Hay dos... ¿No es cierto? Y... Cuando hemos visto suma de ángulos interiores de un triángulo... A ver chicos... ¿Cuánto suma... La suma de los ángulos interiores de un triángulo? ¿Cuánto es? 180... Ya... Entonces... Si acá tengo un triángulo... Acá es 180... ¿No? Alfa más beta... Más zeta... Es igual a 180... Si acá me suma 180... En este triángulo... Más los 180 de acá... Sería entonces... 360 grados... Entonces... Hay varias maneras de saber... Que la suma de los ángulos interiores... Puede ser por la fórmula de polígonos... Polígonos... Por su fórmula del ángulo interno... O puedo yo dividir la figura en dos triángulos... Y cada uno suma 180 grados... 180 de este triángulo... Más 180 de este triángulo... 360 grados... Así que es fácil recordar... ¿No? Es fácil recordar... ¿No? Por la fórmula... O dividiendo en dos triángulos... Bien... ¿Cuál es la segunda fórmula? A ver... Ahora sí... Vamos a prolongar este lado... Vamos a prolongar este lado... Vamos a prolongar este lado... Y vamos a prolongar este lado... ¿Cómo se llaman estos ángulos que voy a poner? Ángulos... Estos ángulos... ¿Cómo se llaman? Ángulos externos... Ya... ¿Cuánto va a valer la suma de los ángulos externos? Chicos... ¿Se acuerdan la fórmula? Ángulos externos para cualquier polígono... ¿Cuánto era? Para cualquier polígono... Para triángulo... Para rectángulo... Para pentágono... ¿Cuánto vale la suma de los ángulos externos? 180... ¿Cuánto? 180... ¿380? ¿380? ¿360? ¿360? ¿360? ¿360? En cualquier polígono... Que tenga 3... 4... 5... 6... Chicos... Qué rápido se olvidan, ¿ah? En cualquier polígono... La suma de los ángulos externos es... 360... Entonces... Como este también es un polígono... Entonces voy a poner... X... La suma de los ángulos externos... Más Z... Más Z... Y ojo... Ojo... Con lo que voy a decir... Este es el único polígono... De todos los que hay... Donde... La suma de los ángulos internos... Es igual a la suma de los ángulos externos... Es el único polígono... Donde la suma de los ángulos internos... Es igual a... En el triángulo... La suma de los ángulos internos... Es 180... De los externos... 360... En cambio acá... La suma de los ángulos internos... Es 360... Y de los externos... 360... Bien... Vamos a ver... Ojo... Acá hay algunas... Acá hay algunos... Ojo... Ojo... Acá hay algunas figuritas... Que tienen su propia fórmula... Ya... Y lo voy a poner... Bien chicos... Acá hay algunas figuritas... Que tienen su propia fórmula... Cuando ustedes vean... Esto... Miren... Miren chicos... Cuando ustedes vean esa figurita... Donde... Estos ángulos... Y acá hay otros ángulos... Bien... Acá hay un cuadrilátero... Miren... Y estos vendrían ser ángulos externos... Miren... Acá este es alfa-beta... Y este lo vamos a llamar... XY... Miren chicos... Cuando tengan este cuadrilátero... Que lo voy a poner... ABCD... Esta figurita... Ya... En este caso... En este caso... La suma de alfa más beta... A ver... Vamos a ponerlo acá... La suma de estos dos ángulos... Alfa más beta... Va a ser igual... A X más Y... Ya... Miren chicos... La suma de alfa más... ¿Por qué profesor? ¿Por qué es igual? Es fácil... Pues chicos... Miren... Si ustedes prolongan los lados... Se va a formar un triángulo... Ya... Y acá se va a formar un ángulo... Por decirlo... Vamos a llamar... A... Minúscula... A más alfa más beta... Es 180... X más Y más A... También es 180... ¿No es cierto? Quiere decir... A ver... A... Más alfa más beta... En este triángulo grande... Es 180... Y en este triángulo pequeño... Es 180... Quiere decir... Que si yo... Este lo paso al otro lado... Me va a quedar igual que esto... 180 menos A... Miren... Lo mismo... 180 menos A... Quiere decir... Que alfa más beta... Es igual... A... X más Y... Ahí está la fórmula... Bien... Cuando tengan esta figurita... ¿Listo? Otra figurita que van a tener por ahí... A ver... Otra figurita que van a tener por ahí... Es la que sigue... Cuando ustedes tengan... Esta figurita... Miren... Cuando ustedes tengan... Y trazan... Bisectrices... Bisectrices... Ustedes trazan... Bisectrices... ¿Ya? Miren chicos... Esto es alfa... Esto es alfa... Esto es beta... Esto es beta... Porque divide el ángulo... Bien... Cuando tengan... Ese tipo de figura... Y estos ángulos... Los voy a llamar... X, Y... Y acá el ángulo... Lo vamos a llamar... Z... Este ángulo de acá... Chicos... Este ángulo de acá... Z... Este ángulo de acá... Que está formado por las... Disectrices... Es... De estos dos lados... Bien... De estos dos lados... Que son... A... B... C... D... Miren... Cuando trazo la bisectriz de A... La bisectriz de D... Este ángulo... Este ángulo... Que se forma... Teta... Va a ser igual... A la semisuma... De X más Y... Entre 2... Bien... X más Y... Entre 2... Ahí tendrían... Otra fórmula... Bien... Entonces... Este ángulo... Que se forma por las bisectrices... Va a ser igual... A la suma de estos dos... Entre 2... Y finalmente... Antes que no gane el tiempo... Finalmente... Hay una figura... Que lo he hecho temprano... Que es esta... Temprano hice esta figura... Temprano hice esta figura... Que es un cuadrilátero... Cóncavo... Bien... Acá le vamos a poner... Este ángulo... Este ángulo... Y este ángulo... A este ángulo... Lo voy a llamar... Alfa... Beta... Teta... Y me van a decir... Cuánto vale este ángulo... X... Cuando ustedes tengan esta figurita... Este ángulo... X... Va a ser igual... A la suma de estos tres ángulos... Que están adentro... Alfa... Más Beta... Más Teta... Listo chicos... Estas son algunas propiedades... De ahí muchas más... Generales de cuadriláteros... Entonces... Primera... Primer ojo... Cuando yo tengo un cuadrilátero... Y vea... Dos ángulos internos... Y los que están fuera... De los otros ángulos... La suma de estos dos... Va a ser igual a la suma de estos dos... De los otros dos ángulos... Es decir... La suma de estos dos ángulos internos... Es igual a la suma de los dos ángulos externos... De los otros vértices... Bien... La segunda propiedad... Cuando yo trazo bisectrices... De dos... Vértices consecutivos... Yo trazo las bisectrices... ¿No? De estos ángulos consecutivos... De A y de D... Este ángulo que se forma... Va a ser igual... A la semisuma... De los dos... Y finalmente... Cuando yo tengo... Este... Cuadrilátero cóncavo... Este ángulo que se forma acá afuera... Es igual a la suma de estos tres internos... ¿Listo? Esas serían... Algunas propiedades... Vamos a ir todos al libro... Rápidamente... Rápidamente... Libro... Página... A ver... Ahorita les digo... Página... 79... Página 79... Todos a la página 79... Página 79... La número 1... A ver chicos... La número 1... Rápidamente... A ver... Ahí dice... Tiene... A ver... Eso todavía no lo vamos a hacer... A ver... Todavía no vamos a hacer eso... Hasta la siguiente clase... ¿Ya? Lo que vamos a hacer... Son algunos ejercicios... Que les he preparado... A ver... Vamos a poner algunos ejemplos... A ver... No vayan a la página 79... Eso lo vamos a hacer en la siguiente clase... Disculpe... Vamos a hacer algunos ejemplos... 80... Ese es para la siguiente clase... Que fechea, ¿no? A ver... A ver... Resolver... Los siguientes ejercicios... Resolver... Dos puntos... Uno... A ver chicos... Ese... Pero eso es en el libro, ¿no? No, no, no... El libro no... Ya no lo utilicen... Ese es para la siguiente clase... Atiendan nomás... Atiendan... Ya... Atiendan... Resolver los siguientes ejercicios... Hallar X, ¿no? Resolver... Listo chicos... Miren... Acá yo tengo... Lo siguiente... Acá tengo... Este ángulo... Tengo este ángulo... Que vale... 79... Tengo este... Otro ángulo... Que vale... 50... La pregunta es... ¿Cuánto vale... Ese ángulo X? A ver... ¿Qué tengo que hacer ahí? Aplicar la propiedad de los ángulos internos... ¿Cuánto suma los ángulos internos? De un cuadrilátero... ¿Cuánto suma? 360... 360... Entonces sumo... X... Más... 50... Más... 79... Ahí nomás... O hay que sumar algo más... Más 90... Más 90... Recuerden que este ángulos de acá... Vale 90 grados... Más... No puedo... Más 90... Tiene que dar... 360... Eso de acá tiene que dar... 360 grados... ¿Alguien ya sacó cuánto vale todo? Acá sumo... 90 más 50... 140... Más 79... 219 grados... ¿Cuánto sale? ¿Alguien ya lo hizo? ¿Cuánto vale, Kis? A ver... ¿Alguien lo hizo? 41... 41... 41... 41 sale... 141... 141... Ya... Pregunta número 2... Chicos, esto es fácil, ¿ah? Solamente sumar... Igualar... A 360... Segundo problema... ¿Qué será? Ya... Rápidamente... A ver... Si yo tengo... A ver... 3X... 5X... Tengo acá... 8X... Y 2X... ¿Cuánto vale X? Allá el X dijo... A ver, alguien que lo saque... Vamos a sumar 3X... Más 8X... Más 5X... Más 2X... Bien... Vamos a sumar... ¿Alguien sacó cuánto vale X? ¿Ya? A ver... ¿Cuánto sale? 32... ¿Cuánto sale X? 18X... 18X... ¿Cuánto? 18X... No... ¿Cuánto vale X? Solamente sumar... ¿Cuánto salió? A ver... Acá es... 3 más 8... 11X... Más 5... 16X... Más 2X... 18... 20... ¿Cuánto vale X? 20... 20... Muy bien... Este que está multiplicando... Lo paso a dividir... Y queda... 20... Grado... ¡Calla vos! ¿Listo? Y finalmente... Antes de entrar a la prueba... Malo, malo... Pregunta número 3... ¿Cómo se vea horrorosa? Pregunta número 3... Cierre el micrófono... Pregunta número 3... A ver... Yo tengo un cuadrilátero... Acá tengo... He trazado la bisectriz... Acá yo tengo... A ver... Yo tengo... Alfa... Alfa... Beta... Beta... Acá tengo... 120... Y acá tengo... 110... La pregunta es... ¿Cuánto vale este ángulo? Yo le di una fórmula... A ver... ¿Quién me dice cuánto vale este ángulo? 115... 115... Muy bien... La fórmula era... La suma de estos dos ángulos... Entre 2... ¿No es cierto? Y acá sale... 230... Entre 2... 115 grados... Ya solamente es aplicar fórmula... Chicos... Acá no hay nada que hacer... Solamente aplicar la fórmula... Bien... Chicos... Todos vayan... A Socrative... Socrative.com... Inicio Estudiante y Suárez... Rápidamente... Ya todos vayan a Socrative... ¿Cómo escribes Suárez? ¿Cómo escribes Suárez? No sé cómo escribes Suárez... Y... Y acá hay el código... Ponen Suárez... Entré, profesor... Listo... Vamos a empezar la prueba... Ya... Vamos a empezar la prueba... Todos vayan entrando... Ya, profesor... Ya, todos están... Daniel Melo... Que no han dado en la prueba anterior... Todos están... Procesor dice... Esperando a que la siguiente actividad empiece... Ya... Esperen un momentito... Todos... Melo... Ingresa a Socrative.com... Inicio Estudiante... Y ponga Suárez 2020... Luego van a poner su nombre y apellido... De celular... No sé dónde se hace... Está ahí por ahí... Y, chaval... No funciona nada... Ya... Bien... Vamos a empezar entonces la prueba... Estoy lista, profesor... No funciona nada... Ya... Empezamos... Empezó... Ahí está... A ver... Todavía no hay ingres... Bueno... Ya ingresó... Enma... Pongan su nombre y apellido... ¿Quién es B? Que le voy a bajar puntos... ¿Quién es B? ¿Quién es B? Ah... Lo siento... Profe... Lo siento... No... Yo puse Bayron y se volvió... Voy a volver a iniciar... No, ya... Déjalo nomás... Por esta vez... Ya... Hagan su prueba... A ver... ¿Quiénes están? Está Alonso... Está Arancia... Está Trig... Está... Chambillo... Bayron... Está Bruno... David... Enma... Yasmín... Julio... Caterin... Marcela... Matías... Ángela Navarro... Uy... David Ríos... De nuevo... Empezando mal... A ver... Hijo... Ten cuidado... A ver... ¿Qué pasa con Esteves y con... Con Esteves y con... Daniel Melo... De nuevo... Esteves y Daniel Melo... David Ríos... Está... No atiendes nada... A ver... ¿Qué pasó Alonso? También te equivocaste... Muy bien... Marcela Medrano... Muy bien... Renzo Cárdenas... Muy bien... Bruno... ¡Ay... Eso me confundí... ¡No, Naná! Muy bien... A ver... Apague el micrófono... Muy bien... Arancia... ¡Equivoqué... Muy bien... Bayron... A ver... Estoy esperando... Esteves y Daniel Melo... A ver... Se equivocó... Yasmín Soto... La segunda también... Esta sí la sé... Esta sí la sé... Esa sí... Muy bien... Astrid... ¿Estás bien? Muy bien... Renzo Cárdenas... 100% Muy bien... Bruno Cárdenas... 100% Excelente... ¡Oh, sí! Muy bien... Muy bien... Están avanzando bien ahí... Veo a Bayron... Arancia... Muy bien... 100% Alonso terminó... Muy bien, Alonso... Te equivocaste en uno... Pero hay que tener cuidado... Para la siguiente... Muy bien... A ver... Faltan ahí... Bayron... Chambillo... Todavía no te... No empiezas ninguna... Chambillo... Sí, profe... Yo ya estoy en la tres... No, Chambillo... No sé cuando está... Ah, ya... Ya está... Ya, ya... Listo... Terminó... Bruno... 100%... A ver... David Ríos... Profesor... Lo que pasa es que me equivoqué... No, más tarde te voy a llamar... ¿Qué pasa, David? No, profe... Es que estaba fumando y me equivoqué... Y puse 60 en vez de 70... David... David... Ten más cuidado, hijo... Muy bien... Astrid Corte... 100%... Bayron se equivocó en la última... Pero bueno... ¿Has aprobado? Muy bien... Matías Catón... 100%... Marcela Medrano... 100%... Ángela Navarro... Muy bien... 100%... Apúrate... Valeria... Que voy a estar... Ya estoy por cerrar... ¿Qué pasa con Daniel Melo y... A ver... ¿Dónde está? Profesor... ¿Cuánto me saqué? Daniel Melo... ¿Dónde? Oye... No está... Tampoco está... Profesor... Es la segunda vez que me saco 100%... Andrés... 100%... Muy bien... Daniel... La segunda vez que me saco 100%... Sí... A ver... ¿Qué pasa con Daniel Melo... Y la señorita Esteves? A ver... ¿Dónde está Daniel Melo? La señorita Esteves... No está... Profesor... Porque se le fue el wifi... ¿Dónde está la señorita Esteves? Dice que se fue... Porque se le cortó el wifi... ¿Dónde está la señorita Esteves? Profesor... Le estoy diciendo que se ha ido... No está nuevamente la señorita Esteves... Se le cortó el internet... No... Pero no puede ser... Eso ya es... Voy a hablar... Porque... Justo cuando hay la prueba... Se le corta... No... Se le corta... Se le corta... O sea... Apenas inicia... Se le corta... Ya voy a cerrar... Voy a ver si han terminado todos... A ver... Ya... Valeria... Apúrate que ya voy a cerrar... Uy... Yalmín Soto se equivocó también... Yalmín Soto... Más atención a la clase hijita... Yo creo que para la próxima... Vamos a estar mejor... Pero ahí estás viendo... Por en qué te equivocaste... Igual David Ríos... Valeria... Tu última pregunta... Para cerrar... Iba a poner 70... En las dos últimas... Iba... Voy a cerrar... Iba a hacer más bien... Valeria... Apúrate... Ya voy a cerrar... Valeria... Daniel Melo... No contesta... Porque no... Porque no sé cómo entrar... Entra... Entras a la página... Que dice Socrative... Entra a la página... Pones iniciar sesión... Que está arriba a la derecha... Minimís la ventana del zoom... Muy bien Valeria... Muy bien... Vamos a terminar la prueba... Inicio sesión... Pones iniciar sesión... Como estudiante... Muy bien... A ver... A ver... Le enviamos el link... Y de frente entra... Ahí está la prueba chicos... Miren... Yo le voy a compartir ahorita... Porque antes de irme... Porque tengo clases... Miren... Ahí está la prueba... Miren... Yo no sé por qué... Se equivocan tanto... Ahí está la prueba... La primera pregunta... ¿Cómo puede ser posible... Que no me respondan... Cómo se llama... Y ahí está la figura... Que esto se llama ángulo... ¿En dónde están hijos? ¿Por qué no atienden... Ángulo... Vértice... Y lado... Ahí está la pregunta B... ¿Cómo se pueden equivocar... En la número uno? Yo no entiendo... La segunda... A ver... ¿Qué dice? Es un cuadrilátero convexo... ¿Cómo me van a poner... Usted lo señaló... Este es un... Este es un cuadrilátero cóncavo... Ese es falso... No es falso... ¿Cómo se pueden haber equivocado... Porque no están atentos a la clase... ¿Y cuánto vale alfa? Solamente sumar... Acá lo vamos a hacer... ¿Listo, chicos? Así está... No sé cómo pueden haberse equivocado... A ver... Más atención, chicos... Más atención... David Ríos... Daniel no entra... Bien, chicos... Nos vemos... Cuídense... Hasta la próxima... Hasta la próxima... Vamos a hacer... Más tarde lo voy a llamar... A los que han desaparecido... Para saber qué está pasando... Con Daniel... Con... Con Esteves...